Buenas tardes, mi nombre es Mariana Padilla, tengo 15 años de edad, me encantaría participar en la serie Todo por el Triunfo, ya que Dios me ha puesto una oportunidad muy grande en el camino y sé que les va a encantar el resultado que les voy a dar. Gracias, voten por mí.